Bueno mi gente la cosa va así, acabo de terminar, bueno prácticamente de terminar de escribir la canción Stamina, se supone que sea el primer track del nuevo álbum bueno la primera canción que van a escuchar en el álbum o la canción número uno por el momento y me siento muy contento con el resultado, es una canción que al inicio, miren que se lo estoy diciendo se llama Stamina, para que vayan buscando el significado y la puedan entender cuando salga pero esta canción cuando empieza, por alguna razón la empecé y empieza un poquito incómoda incómoda para el que la escucha, para el que la empieza a escuchar sin saber lo que viene mucha información, es un poquito así como que incómoda al inicio y de momento tiene como que un cambio radical hacia otro extremo a que la gente se siente identificada, sobre todo aquellos que tienen un testimonio de algo poderoso que Dios haya hecho en su vida y que entienden que el Señor los ha escogido como una misión muy importante y que tienen una asignación muy importante y nada, lo acabo de componer y lo quería compartir con ustedes para que estén pendientes a lo que viene esto es el primer track del álbum por el momento y se llama Stamina así que ya lo sabe